Si hay un monumento que represente íntegramente a la ciudad de San Luis Potosí, ese es la Caja de Agua, construcción emblemática y significativa para quienes habitamos San Luis Potosí. Un innegable motivo de orgullo. El ingenio de José Guerrero Solachi soñó una pieza arquitectónica que plasmó en el papel, y Juan N. Sanabria lo hizo realidad. Estos dos artistas conjugaron su creatividad para regalarnos la tan afamada Caja de Agua en el año de 1835. Aunque en su origen fue pensada para satisfacer la demanda de agua que el pueblo tenía, con el paso del tiempo y la creación de otros medios de abastecimiento, la Caja de Agua dejó de realizar sus funciones y, al hacerlo, comenzó a cobrar relevancia y valor histórico gracias al genuino estilo neoclásico y su elaboración en cantera. Turistas locales y foráneos se sorprenden al ver el detalle con el que fue concebida esta obra arquitectónica. La precisión de su técnica y el sumo cuidado que manifiesta en su elaboración, además de asombro, es un motivo de orgullo. La Caja de Agua es un valor cultural de San Luis Potosí. Siente orgullo por lo nuestro, orgullo por lo tuyo.